Música 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 Juanita, madrenita, mamacita, bonita El trencito fue donde te dieron aquella cita Me hicieron trazar como una muñecita Tendieron tú ahora, la ropa de cita Dijiste palabras, no sacan encima las manos Porque no te dejas tocar, porque es pagada Porque sabes que solamente no es una cita La fe se parece mucho a lo mejor No pudieron desprender tu realeza No sabían que vos eras de ti, obviamente estás Por eso no te pudieron sentar en su mesa Te abrazó espalada con ropa como en la cabeza Blautin' girl Chao, chao, blautin' girl Blautin' girl Hey, thank you Blautin' girl Come on, me Listen I know you love me I want other people here, chan with me You want to chan with me, you want to sing with me I don't want to leave the stage It's beautiful today Without the people And also I want other people to chan with me I want other people to sing with me Quiero que la gente te pase conmigo ¿Van a cantar conmigo? Igual que así muito io Eso no ¿Qué sou yo? No No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-blau-bla un espectáculo artículo un arreglo de aplauso para el band un arreglo de aplauso